New Horizons Live El decreto que formaliza la medida pedía que las fuerzas de mantenimiento de la paz entraran en Donetsk y Lugansk, aunque no estaba claro qué implica la misión. La reacción de Occidente no se hizo esperar. En primer lugar estuvo el anuncio del canciller alemán Olaf Scholz de detener el proceso de aprobación del controvertido gasoducto Nord Stream 2 a tempranas horas de la mañana del martes por la crisis de Ucrania. Se suponía que el gasoducto de 1.230 kilómetros transportaría enormes cantidades de gas natural directamente desde Rusia a Europa a través de Alemania y aunque ha estado sentado allí, construido durante más de cinco meses, ni una sola entrega ha pasado a través de él. El proyecto ha dividido a políticos, analistas y europeos durante años y ha estado acosado por retrasos, sanciones previas de Estados Unidos y oposición por su impacto en la crisis climática. El anuncio del canciller alemán Olaf Scholz fue la respuesta concreta más fuerte hasta ahora de Occidente a la acción militar de Rusia en el este de Ucrania. Pero pone a Europa en una posición incómoda. Rusia podría simplemente cerrar sus otros grifos de gas que alimentan la mayor parte del continente y dejar a millones de personas en la oscuridad y en el frío. El gas natural es el combustible que puede alimentar calentadores de agua, hornos, estufas y demás enseres del hogar. Alemania ya recibe gas ruso a través del Nord Stream 1, un gasoducto similar que también corre bajo el mar Báltico. Pero a medida que Rusia intensificó su acción militar en Ucrania durante la noche, la presión sobre Alemania para detener el proyecto en seco aumentó. Ya sea que Alemania elimine oficialmente o no al Nord Stream 2, a largo plazo las acciones de Rusia en Ucrania hacen que el proyecto esté políticamente muerto. Los temores de que Rusia use Nord Stream 2 como un arma geopolítica para impulsar sus intereses y el expansionismo en Europa ahora están demostrando que están bien fundados. Pero cargar el arma con gas real debilitará aún más la posición de Europa. Si bien el proyecto ya tiene serios inconvenientes y una posición importante, tanto en Alemania como en el resto de Europa, por los problemas medioambientales que ocasiona el consumo de gas natural. Un combustible fósil que ahora está contribuyendo con más emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea que el carbón, tan dependiente que se ha vuelto de lo que se suponía que era un combustible para la transición a las energías renovables. Nord Stream 2 estaba programado para agregar 100 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, sin mencionar las inevitables fugas de metano, un gas de efecto invernadero con más de 80 veces el poder de calentamiento del planeta del CO2 a corto plazo. Ahora Europa, Alemania en particular, tiene la oportunidad de aprovechar este momento para alejarse no solo del Nord Stream 2, sino de su creciente dependencia del gas fósil por completo. Alemania es una de las pocas naciones desarrolladas que se opone a la energía nuclear y está en proceso de cerrar sus pocos reactores. Sin él, se ha vuelto altamente dependiente del gas y necesitará un replanteamiento radical para acelerar la generación de energía a partir de energías renovables. Teniendo en cuenta las preocupaciones medioambientales en torno al tratamiento de los residuos radioactivos que aporta la energía nuclear, su papel en la futura combinación energética en toda Europa tiene sus limitaciones. Una rápida ampliación de las energías renovables, la solar, la eólica, la hidroeléctrica, ofrece seguridad tanto en la energía como en la protección del clima. Trasladar los subsidios de los combustibles fósiles a las energías renovables sería un primer paso fácil. A corto plazo, Europa puede resolver el gas de los otros países lo suficientemente improbable como para reemplazar a Rusia, pero tal vez lo suficiente como para sobrevivir y lidiar con la amenaza rusa inmediata. Pero el problema eterno de la crisis climática seguirá agitando y en última instancia será más mortal y costoso de lo que probablemente sería la confrontación militar. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Joe Biden también cumplieron con sus promesas de sancionar a Rusia y fortalecer la protección a los países miembros de la OTAN y el resto de sus aliados en Europa. Y así, las nuevas sanciones estadounidenses desencadenadas por las últimas acciones de Rusia en Ucrania incluyeron objetivos que en el pasado no se han tocado, los familiares del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin. Al designar a los hijos de dos poderosos actores cercanos al presidente ruso, la administración Biden envió una clara señal de que su lista de objetivos para sanciones individuales se extiende más allá de los funcionarios públicos y los financieros como parte de un nuevo esfuerzo para cerrar las vías para que los principales asociados de Putin protejan su riqueza dándosela a los miembros de su familia. Denis Bortnikov y Vladimir Kirillenko, ambos designados para sanciones individuales por el Departamento del Tesoro el martes, ocupan sus propios puestos prominentes en los negocios rusos. Pero ambos ahora tendrán cualquier activo en poder de Estados Unidos congelado y se les prohibirá tratar con cualquier persona estadounidense únicamente por sus padres que sirven como jefe de inteligencia nacional de Putin y como uno de los asesores más cercanos de Putin respectivamente. Comparten las ganancias corruptas de las políticas del Kremlin y también deberían compartir el dolor, dijo Biden el martes. Sancionar a los hijos de dos de los funcionarios más cercanos de Putin no tiene el impacto de otras medidas anunciadas el martes, en particular la imposición de sanciones a dos de los bancos más prominentes de Rusia y la reducción de la capacidad del país para acceder a las finanzas occidentales. Pero están destinados a desestabilizar un elemento muy personal de la economía rusa, impulsado por la realidad de que el círculo íntimo de Putin y los miembros de la familia vinculados a ellos representan una extraordinaria consolidación de la riqueza y el poder dentro del país. Otras élites rusas y sus familiares ahora están en sobreaviso de que también se podrían tomar medidas adicionales contra ellos, dijo a los periodistas de Alep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional que lidera el esfuerzo de la Casa Blanca sobre las sanciones. En respuesta a las sanciones estadounidenses anunciadas el martes, el embajador ruso en los Estados Unidos, Anatoly Antonov, fue citado en la página de Facebook de la embajada de Rusia el miércoles temprano, hora de Moscú, y dijo, Es difícil imaginar que haya una persona en Washington que espere que Rusia revise su política exterior bajo una amenaza de restricciones. No recuerdo un solo día en que nuestro país viviera sin ninguna restricción del mundo occidental. Aprendimos a trabajar en esas condiciones y no solo sobrevivir, sino también desarrollar nuestro Estado. Si bien los funcionarios de la administración Biden dicen que no han visto indicios de que Putin planee reducir la escalada, las sanciones individuales proporcionan una ventana a los nuevos elementos que se están sopesando, que van desde los controles de exportación hasta las sanciones financieras más agresivas jamás implementadas. Las sanciones están dirigidas a poderosos rusos en el círculo íntimo de Putin que se cree que participan en la cleptocracia del régimen ruso y sus familiares, según el Departamento de Estado. China parece ser la potencial carta de salvación del presidente ruso para poder continuar abasteciéndose de bienes primarios, tecnología y liquidez ante un eventual cierre masivo del sistema financiero europeo y de los bancos norteamericanos. El enviado de China ante las Naciones Unidas pidió el lunes a todas las partes que ejerzan moderación y eviten alimentar las tensiones en Ucrania, pero no llegó a condenar el reconocimiento de independencia del Kremlin para dos regiones pro-Moscú en el este del país. Beijing está navegando por una posición compleja a medida que se intensifica la crisis en Ucrania, tratando de equilibrar la profundización de los lazos con Moscú con su política exterior practicada de defender firmemente la soberanía estatal. En una breve declaración en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el lunes por la noche, el embajador de China ante la ONU, Zhang Yun, dijo que Beijing dio la bienvenida y alentó todos los esfuerzos para una solución diplomática y agregó que todas las preocupaciones deben de tratarse sobre la base de la igualdad. La suerte está echada. Mientras tanto, una escalada militar en Ucrania pone en riesgo la vida de más de 50.000 civiles y militares de dicha nación y crearía potencialmente un escenario de más de 5 millones de refugiados hacia Europa, según estimaciones preliminares. Una cifra verdaderamente alarmante. En el plano económico, ya el mundo ha visto las bolsas de valores caer abruptamente y el petróleo y el resto de los combustibles fósiles encarecerse aún más, aunque siempre oscilantes. Tendremos que mantenernos expectantes ante lo que pudiese ser la primera gran invasión territorial de una nación europea desde que Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939, hace casi 100 años. Esto tiene que acelerar los planes locales para la sustitución de los combustibles fósiles en nuestra propia matriz energética y de seguro tendrá efectos sobre el turismo ruso y la inversión extranjera europea en nuestro país. Hasta aquí nuestra nota editorial de hoy miércoles, 23 de febrero. Yo soy Fonley Garrido. Sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos en esta semana del Raining Maturity en New Horizons Live. Gracias.